Las aventuras de Kirby Viajero. Ahááááááá, Qué linda es Latinoamérica cara sonriendo con gafas de sol. Pongan tus a. 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 ¡Ahora! Nos vimos, Giles, coche tu maje! Aháá, Por fin en paz. Hola, señor, ¿qué se le ofrece? Igual hecho de menos Latinoamérica. ¿Hola? Ya sé, voy a ir a Perú. Por favor, baise de la me- Ah, pero qué lindo lugar. Hola, amigo. Mejor me voy a Bolivia. Manjarate. Ah, ah, cálmate si quizás es solo Santiago. Pues no se ve tan mal, x. Voy a preguntar por un hotel. Oiga, ¿sabe dónde puedo encontrar-? ¡Qué asco que das! ¡Push! ¡Repulsivo! ¡Eh, es repulsivo que me vengen aquí a decir! Tengo hambre. La situación de Australia no es para la risa. Cara contrariada. No se rían. Parece que el pueblo está exigiendo sus derechos. Jaja, sería muy descabellado pensar que justo en este instante el gobierno chino desarrolle un virus mortal que asuste a la gente para así tener un mayor control a nivel pa- ¡Corona lo solución! ¡BOOM! Mejor me compro una propiedad en Chile. Me voy a Japón. Ah, ah, qué rayos es este lugar. Punto guión bajo punto. Huele mal. ¿Qué chucha querís? Toyota, hentai, yamaha, mitsubishi. Toyotomi. Sale de acá conche tu madre. Lon. Chao. Papás. ¿Qué pasó aquí? ¿Quieres drogas? ¿Quieres drogas? Paraguay. Macaco. Uf, creo que si algo aprendí es que América tiene forma de pato y chile es como el pi- Gracias.